En este evento que hacemos coordinado con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y bueno, con la participación también de los centros vecinales que han decidido poner un stand de realizar kioscos saludables. Así que bueno, esta convocatoria que digamos que queremos implementarla ya todos los años y bueno, gracias a Dios, digamos, está acá y bueno, es el disfrute de toda la familia, ¿no? De este gran hermoso parque que ha cumplido ya un año, así que bueno, que nos habilita por supuesto nuestro intendente a poder realizar este tipo de actividades. La Asociación de Sordos de Lenguas de Señas, que nosotros en el Consejo estamos ya por terminar un curso que se está dictando allí y bueno, gentilmente ellos han decidido participar acá y bueno, la idea es que sea inclusivo, ¿no? Que es lo que nos proponemos, lo que decidimos desde el Ejecutivo o también municipal, así que desde el tema de la accesibilidad y ser una ciudad inclusiva. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Matías, soy el presidente de la Asociación Jujeña de Sordos de la provincia de Jujuy. La concejal Moya con el Consejo Deliberante invitaron a la comisión directiva, sí, a este evento. Nosotros en este evento logramos contarle a las personas oyentes algunos temas referidos a la lengua de señas, a nuestro día nacional, a nuestro día internacional, a las disposiciones de la Federación Mundial de Sordos, al día internacional de la lengua de señas, que tienen que saber que hay más de 700 lenguas de señas en todo el mundo, en diferentes países, hay una lengua por país.